Cristian Castro, el reconocido cantante mexicano, anunció su romance con Ingrid Warner el pasado 1 de abril. Sin embargo, el lunes 22 de abril se confirmó que su relación había llegado a su fin. Este anuncio sorprendió a muchos ya que la pareja parecía estar muy enamorada y recientemente había asistido juntos al concierto en Guadalajara, donde Cristian Castro le dedicó varias canciones a Ingrid. El conductor Alan Thatcher del programa Despierta América estaba presente en el evento y decidió buscar a Ingrid para confirmar si los rumores sobre la ruptura eran ciertos. Según Thatcher, Ingrid Warner confirmó la ruptura y explicó que la razón del final de la relación no se debió a falta de amor, sino que tenían vidas muy diferentes. Aunque ambos tenían sentimientos fuertes del uno por el otro, las diferencias en sus estilos de vida y sus responsabilidades llevaron a su separación. ¡Gracias! ¡Gracias!